Bueno, le estoy enviando aquí felicitaciones para Puerto Latino, cumpliendo su segundo lustro. Y yo estaré presente el próximo sábado 7 de septiembre para celebrar con ustedes, todos mis colegas, amigos, y también con mi amigo Luis Zárraga y con Mireia Laclay, que son los productores del programa Puerto Latino Internacional. Yo voy a estar ahí presente, así les invito a todos para que me acompañen, nos acompañen nosotros allá en Puerto Latino el próximo sábado 7 de septiembre. Gracias. ¡Qué sabrosura, mi gente! ¡Qué locura, mi gente! ¡Puerto Latino! ¡Sabor! ¡Puerto Latino! ¡Oh, oh! ¡Puerto Latino! ¡Yeah! ¡Puerto Latino! ¡The show van de Froelich & Family! ¡Puerto Latino! ¡Esto es más show now!